bienvenidos a nuestro minuto mental puedes pensar en un momento en el que tuviste un problema quizás no quisiste decirle a nadie o pedir ayuda porque te preocupaba lo que los demás podrían decir quizás te sentías avergonzado o preocupado de lo que hubieran dicho de ti o se se rían de ti ese sentimiento es de lo que estamos hablando hoy a veces hace que los las personas no hablen de sus sentimientos difíciles y se guarden los problemas para sí mismos en lugar de buscar ayuda y apoyo queremos que todos sientan que pueden hablar sobre sus sentimientos y obtener ayuda sin importar el tamaño del problema podemos hacerlo tratando de a todos con habilidad empatía y comprensión piensa en cómo podría mostrar bondad a un compañero de clase que parece estar teniendo un mal día o está luchando para manejar sus grandes sentimientos en lugar de tener pensamientos negativos sobre tu compañero de clase practiquemos mostrar bondad gracias